un saludo soy para todos los vídeos para mis compras los yarderos vamos a esqueletar desde aquí hasta aquí mira cuánto cobrarían ustedes por este trabajo de aquí sólo vamos a esqueletar este sí sí y aquí por aquí comenten desde allí mira están tan los florecitos y este pedazo de aquí hasta aquí mira saludazos ahí para todos los vídeos compartan y comenten por ahí cuánto cobraron ustedes por este pedacito de aquí hasta allí y de aquí hasta allí miren aquí vamos ya el cortecito acuérdense que es puro acuérdense que es puro pasto de ese de monte este está muy trabajoso de limpiar cuando esqueleto como este este es diferente ahí puedes cobrar diferente también porque este está mucho más fácil por lo que viene siendo este por eso el cliente es que desde aquí mira que viene siendo este puro de monte todo eso tenía hasta allí igual de aquí mira hasta ahí tiene puro de monte unos saludazos por ahí compartanme y comenten cuánto cobrarían por este pedacito unos saludazos continuamos continuando así llevamos el cortecito camarada y en vez de hacerle así así se enreda enreda todo y cuando me llevo el cortecito al revés así ya va quedando todo limpiecito y ya se va quedando todo limpiecito y ya no se va quedando detrás y ya no se va quedando y ya no se va quedando y ya no se va quedando y ah aquí es que paso la cosa la cosa no es esta arte pero es que no estamos bien como es yo te voy a hacer un corte cuadrito aquí tengo la bolsa un puro cialón ahí comenten que les parece un jalecito a ver los que si quieren aventar hacer sus jales sobras si se puede ahí comenten como cuando empecé aquí el video cuanto les gusta este jalecito por años y hacen sus jales en el video lo vamos a decir cuanto tiempo nos aventamos aquí cuando estamos preparando tenemos que empezar a hacer sus jales en el video pero no tienen una idea mas o menos cuanto cobra porque esta jalecito son jales pequeños pero se llevan su tiempo para dejarlo bien al pie siempre tratado de limpiarlo lo mas que se pueda asi para que los clientes queden queden contentos si pueden recomendar a otros nuevos jales otros nuevos trabajos siempre a tratar de hacer lo mejor posible el trabajo que se quede quede lo mejor que se pueda vamos a mis vasos y continuamos por ahí les encargo que le den like compartan se suscriban los que sean nuevos aqui del canal un saludo para todos los que ven aqui los videos saludos compartan para motivarnos mas para hacer mas videos y seguir continuando cuchilla cuchilla sigan allá a mi camarada a mi camarada que hace muy buenos videos de ella que se llama su página hazlo tu mismo buenos videos a mi sus videos que se llevan buenos precios hacer buen trabajo saludo saludazos por ahí invito suscriban nuevamente saludos al canal y un saludazo ahí para todos sigamos por ahí desde esta parte nos miran a mandarles un saludazo un saludo un saludo un saludo así nomas quedó chaval un saludo así hasta allí mira bueno aquí este trabajo me tocó andar solo hoy nos lo aventamos en dos horas aquí cobramos 180 pero todo va dependiendo de él depende la área el cliente si ya es tu cliente puede dar precio diferente todo depende del cliente y la área todo se va a detener del precio también con saludazos continuamos continuando ya se queda nomas mira saludazos por ahí comenten qué les pareció comenten mis compas los llarderos que ya tienen tiempo haciendo esto ojalá y les sirva por ahí los que van empezando a hacer llardas hacer jardinería saludazos echenle ganas continuamos continuando saludazos 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 Gracias por ver el video.